Colombia en alerta por los hipopótamos de Pablo Escobar Según expertos, Pablo Escobar es un hombre que Colombia ha intentado olvidar. Fue uno de los criminales más importantes de toda la historia, fundador de un terrible cártel. Y gracias a esto, se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, pero también más temidos, ya que realmente hizo cosas muy aterradoras. Pero lo que pocos saben es que Pablo Escobar es responsable de lo que los científicos llaman una bomba de tiempo ecológica. Y es que Pablo Escobar tenía un zoológico, donde tenía muchos animales, entre ellos un grupo de hipopótamos. Pero ahora estos hipopótamos están fuera de control y podrían generar una gran crisis en Colombia. Y por esa razón, según un estudio publicado el 17 de enero, tras una gran investigación de expertos y científicos, la única forma de tener la catástrofe es sacrificar a estos animales. Natalia Castellblanco, una de las autoras del estudio, comentó lo siguiente a la BBC de Londres. Es obvio que sentimos lástima por estos animales, pero como científicos debemos ser honestos. Los hipopótamos son una especie invasora en Colombia. Y si no acabamos una parte de su población ahora, la situación podría estar fuera de control en tan solo 10 o 20 años. Actualmente se calcula que podría haber 120 hipopótamos. Sí, parece poco. Pero para el año 2034, los científicos calculan que podría llegar la cantidad a 1.500. Sí, en menos de 15 años, la población se multiplicaría por 10. Eso sí que para antes del 2050, podría haber hasta 15.000. O incluso muchos más. Y todo empezó con un macho y tres hembras. Sí, todos son descendientes del grupo original. ¿Pero cómo sucedió todo esto? Bueno, el zoológico de Pablo Escobar estaba en la hacienda Nápoles, una propiedad de lujo a unos 250 kilómetros al noreste de la capital de Colombia, Bogotá. Cuando Pablo Escobar cayó y fue eliminado por las fuerzas de seguridad colombianas, en el año 1993, desmantelaron el zoológico privado. Y los animales de la hacienda Nápoles se distribuyeron inicialmente a los zoológicos de todo el país. Pero no los hipopótamos, ya que era muy difícil moverlos. Por lo que las autoridades simplemente los dejaron ahí, pensando probablemente que iban a fallecer. Pero no, al contrario. Se convirtió en la manada de hipopótamos más grande fuera de África. Y es que en Colombia, encontraron el mejor lugar para vivir. No tienen depredadores naturales, ya que no hay leones y cocodrilos que normalmente se comerían a sus crías. Es por eso que los hipopótamos se reproducen de manera muy fácil. Además, el clima de Colombia es mucho más estable que el de África, que se ve afectado por grandes sequías. Y esto a la vez controla la población de los animales. Colombia es tan buen lugar para que vivan los hipopótamos, que incluso parece que los hipopótamos maduran antes. Según varios estudios, los hipopótamos en Colombia comienzan a reproducirse a edades más tempranas que sus parientes africanos. ¿Pero por qué que haya tantos hipopótamos es un problema? Bueno, porque están desplazando a especies nativas que están en peligro de extinción, como el manatí. Además que podrían cambiar la composición química del agua, lo que pone en riesgo la pesca. Es por eso que Natalie Castellblanco dijo lo siguiente y la cita. Los hipopótamos se están extendiendo por la cuenca hidrográfica más grande de Colombia, de la que se gana la vida miles de personas. Incluso ha habido avistamientos de hipopótamos hasta 370 kilómetros de la hacienda Nápoles. Es como estar en una película de Jurassic Park. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, según el estudio, la situación sería muy drástica. Tenían que acabar cada año con 30 animales, o mínimo, castrarlos, para que ya no se sigan reproduciendo de esta manera. Obviamente, lo mejor sería castrarlos. Pero castrar a un hipopótamo no es nada sencillo. Por ejemplo, CNN entrevistó a Enrique Ordóñez, biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien comentó lo siguiente sobre este tema. Estamos hablando de un animal que puede pesar 5 toneladas y ser muy agresivo. Él cuenta que en 2009 hicieron la prueba de castrar a un hipopótamo en Colombia. Y él comentó de que a pesar de que habían sedado al animal, casi inclinó la grúa que estaban usando para ayudar con el procedimiento. Y que el costo también es brutal, ya que por animal son 50 mil dólares. Además que atrapar un animal tampoco es nada sencillo, ya que ellos viven en estado silvestre y no es tan fácil alcanzarlos y sedarlos. Eso sí que lo más sencillo y lo más barato sería simplemente acabar con la vida de esos 30 hipopótamos cada año. Pero tampoco esa solución es tan sencilla, sobre todo por la opinión pública. Y es que después de que se conociera el estudio, la bióloga Castelblanco empezó a recibir insultos y amenazas. Sobre esto ella comenta lo siguiente en la cita. ¿Es una reacción natural de los humanos? La gente tiende a entender mucho más sobre las especies invasoras cuando hablamos de plantas o criaturas más pequeñas, en lugar de un mamífero enorme que a muchos les puede parecer lindo. Incluso, por ejemplo, el zoológico remodelado de la hacienda Nápoles alberga actualmente algunos hipopótamos recapturados. Y esto llama la atención de los turistas. Pero según la experta, los hipopótamos no son animales tiernos. Y para prueba de ello, los hipopótamos acaban con la vida de al menos 500 personas en África. Por el momento en Colombia no ha habido casos de este tipo, pero sí ha habido ataques. Es así que los científicos ya mandaron la alerta, asegurando lo siguiente. Actualmente hay 120 hipopótamos, pero en menos de 15 años, estos se van a multiplicar por 10. Y después de 15 años, otra vez por 10 y así. Cuando realmente el problema se vuelva insostenible. Increíble, brutal, pero cierto. Ahora tú ya conoces lo que está pasando en Colombia. La investigación hecha por la BBC y la CNN lo dejan bastante claro. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la mejor solución? ¿Y por qué el ser humano es tan extraño con la naturaleza? Puede amar a su perro y creer que no le pase absolutamente nada, ya que es parte de la familia, pero por el contrario, puede comerse una vaque. Y no una, sino parte de una diferente cada día. Y es que aquí los científicos son claros. O se hace algo, o la situación se sale de control. Y es que hay un debate en Colombia. No quieren que haya una catástrofe ambiental, pero tampoco quieren que le pase nada a los hipopótamos. Sí, un difícil debate. Ahora que ya estás informado, dime tú qué opinas. Si fuera tu decisión, ¿qué es lo que harías? Sobre todo si eres de Colombia, dime lo que pienses. ¿Ya estás informado? Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Así serás parte de la familia Tu Cosmópolis. Además, conoce mi canal de datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.